En el viaje de la vida Todo puede suceder Miedos, errores y dudas Que no te dejan crecer Hay tristezas ayeridas Nubes que te impiden ver Hasta que un nuevo camino Abre un cielo azul de fe Y así nace la alborada Con un gran amanecer Surge un milagro y cosecha Los tesoros que hay en mí ¿Cuándo llega mi alborada? ¿Cuándo voy a renacer? Ir desafiando al destino Abre un mundo para mí ¿Cuándo voy a renacer? He luchado yo y al fin Que tu puerta me has abierto No fue en vano mi sufrir Oh, alborada Hoy me enseñas Que se puede sonreír Pues por ti ya sé que existen Mil caminos por seguir Te agradezco alborada Te agradezco alborada Esa luz que brilla en mí Hoy tu amor me ha regalado La virtud de ser feliz De mi Hoy tu amor me ha dejado Île記得 Hoy tu amor me ha dejado Ol破 O